La Escuela de Ingeniería Agrícola les da la bienvenida a la Universidad Nacional de Trujillo. Nosotros le damos a ustedes la oportunidad de forjarse un futuro brillante en nuestra escuela. Una carrera orientada a la gestión de los recursos hídricos, de la mecanización agrícola y de las construcciones rurales. La Escuela de Ingeniería Agrícola va a permitir al estudiante conocer las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como las TIC. Nos va a permitir desarrollarnos, poder analizar los diversos problemas que hay aquí en la realidad. Es una carrera que, considero yo, es bastante completa y nos va a permitir poner en práctica en diferentes campos, de acuerdo a lo que uno se quiere especializar. Ven y estudia esta hermosa carrera de Ingeniería Agrícola en la Universidad Nacional de Trujillo. ¡Gracias!